Bienvenido a una lección sobre el uso de rectángulos para aproximar el área debajo de una curva o debajo de un gráfico. Si no podemos encontrar el área exacta debajo de un gráfico usando una fórmula geométrica, podemos estimar el área debajo del gráfico usando rectángulos. Consideremos el área debajo de la gráfica de f de x es igual a 2 dividido por x, y por encima del eje x en el intervalo cerrado de 1 a 5. Observe como no tenemos una fórmula geométrica que nos dará esta área aquí, pero podemos aproximar esta área usando rectángulos. Para tener una idea de cómo funciona esto, veamos una animación. Lo que podemos hacer es tomar el intervalo de 1 a 5, y dividirlo en subintervalos iguales. En este caso, cada subintervalo tiene un ancho de una unidad, y luego podemos formar rectángulos, que se muestran aquí para aproximar el área debajo de la curva. Observe como para cada rectángulo, estamos usando el valor de la función en el lado izquierdo para determinar la altura del rectángulo. Y es por eso que estos se llaman rectángulos del lado izquierdo. Observe también como el área de estos cuatro rectángulos sería mayor que el área debajo de la curva, que está sombreada aquí en rojo. Y por lo tanto, esta aproximación se llamaría la suma superior. Observe como a medida que aumenta el número de rectángulos, nuestra aproximación mejora y mejora. Y al igual que aquí, estamos usando rectángulos del lado izquierdo. También podemos usar rectángulos del lado derecho. Aquí se muestra observe que al usar rectángulos del lado derecho, usamos el valor de la función en el lado derecho de cada subintervalo para determinar la altura del rectángulo. Observe como aquí, el área de los cuatro rectángulos sería menor que el área debajo de la curva y, por lo tanto, llamaríamos a esta aproximación la suma más baja. Pero una vez más, observe como a medida que aumenta el número de rectángulos, nuestra aproximación mejora y mejora. Usemos cuatro rectángulos para aproximar el área. Y dividiremos el intervalo cerrado de uno a cinco en cuatro subintervalos iguales. Y primero usaremos rectángulos del lado izquierdo. Entonces n es igual al número de rectángulos. Entonces, en este caso, n es igual a cuatro. Y debido a que nuestro intervalo es de uno a cinco, a es igual a uno, b es igual a cinco. Entonces, primero determinaremos el ancho de cada subintervalo, o el ancho de cada rectángulo, que es igual a delta x, que sería b menos a dividido por n, que en este caso es igual a uno. Entonces cada subintervalo tendrá un ancho de uno. Y luego porque estamos usando rectángulos del lado izquierdo, la altura de los rectángulos será igual al valor de la función a la izquierda de cada subintervalo. Entonces, nuestra aproximación para el área bajo la curva será la suma del área de estos cuatro rectángulos. Llamemos a esta primera área a sub uno, seguido de a sub dos, a sub tres, y a sub cuatro. Entonces, nuestra aproximación de área será la suma de estas cuatro áreas. Y nuevamente, debido a que estamos usando rectángulos del lado izquierdo, el área de a sub uno será igual a f de x sub cero, que es f de uno, multiplicado por delta x, que es igual a uno. El área del próximo rectángulo será f de x sub uno, o f de dos, veces delta x, o veces uno. El área del tercer rectángulo será igual a f de x sub dos, o f de tres, veces delta x, o veces uno. Y finalmente, el área del cuarto rectángulo será f de x sub tres o f de cuatro, multiplicado por delta x o multiplicado por uno. Entonces vemos esa información aquí en estas dos primeras fórmulas. Entonces ahora necesitamos encontrar estos valores de función. Encuentra sus productos y encuentra la suma. Bueno, f de uno va a ser dos dividido por uno o dos, entonces esta primera área es dos veces uno. f de dos va a ser dos dividido por dos o uno, entonces la segunda área va a ser uno por uno. Esta tercera área será f de tres, que sería dos tres veces delta x, que es una. Y finalmente, la cuarta área sería f de cuatro, que sería dos dividido por cuatro, uno dos veces delta x o por uno. Y observe como la suma de estos productos es igual a 25-6, que es aproximadamente 4.167. Entonces, esta aproximación de área se llamaría la suma superior, y nuevamente, porque el área de estos cuatro rectángulos es mayor que el área bajo la curva. Ahora quiero mencionar que esto se llama la suma de la izquierda. La suma de la izquierda no siempre es la suma superior, es solo la suma superior si nuestra función está disminuyendo a lo largo del intervalo. Si nuestra función aumentara, la suma de la izquierda sería en realidad la suma más baja. Ahora hagamos esto nuevamente, y esta vez usaremos rectángulos del lado derecho. De nuevo, el ancho de cada rectángulo seguirá siendo igual a uno. Pero ahora la altura de cada rectángulo estará determinada por el lado derecho de cada subintervalo, en lugar del izquierdo. Observe como este primer rectángulo tiene una altura de f de dos, no f de uno, como teníamos cuando estábamos usando rectángulos del lado izquierdo. Así que veamos nuevamente este proceso. Llamaremos a esta área sub uno, área sub dos, área sub tres, y área sub cuatro. Observe como para este primer rectángulo, la altura será f de x sub uno, que es f de dos. Y el ancho va a ser delta x, que es igual a uno entonces, esta primera área es f de x sub una vez delta x, que es realmente f de dos veces delta x. El segundo rectángulo tiene una altura de f de x sub dos, o f de tres, y un ancho de delta x o uno. Entonces tenemos la segunda área como f de x sub dos veces delta x, que es f de tres veces delta x. El tercer rectángulo tiene una altura de f de x sub tres, que es f de cuatro, y un ancho de delta x o uno. Entonces el área es f de x sub tres veces delta x, o f de cuatro veces delta x. Y finalmente, para nuestra última área de este rectángulo tiene una altura de f de x sub cuatro o f de cinco, y un ancho de delta x o uno, que nuevamente, se muestra aquí en nuestra fórmula. Entonces ahora encontramos estos valores de función. Encuentra los productos y luego encuentra la suma. Observe que todos los delta x son iguales a uno. F de dos es igual a uno. F de tres es igual a dos tres. F de cuatro es igual a dos cuatro o uno dos. Y finalmente f de cinco es igual a dos cinco. Entonces, nuestra aproximación de área ahora es setenta y siete treinta, que es aproximadamente dos punto quinientos sesenta y siete. Y observe como aquí el área es menor que el área bajo la curva, y por lo tanto, esto se consideraría la suma más baja. Miremos los rectángulos del lado izquierdo, y del lado derecho uno al lado del otro. Así que aquí están los rectángulos del lado izquierdo, y aquí están los rectángulos del lado derecho. Observe que para los rectángulos del lado izquierdo, usamos los valores de la función que x es igual a uno, dos, tres y cuatro, para determinar la altura de cada rectángulo. Y para los rectángulos del lado derecho, utilizamos los valores de la función que x es igual a dos, tres, cuatro y cinco para determinar las alturas de los rectángulos. Y, por supuesto, si aumentamos el número de rectángulos, nuestra aproximación sería mejor, por lo que, en general, podemos decir que si f es continua, y no negativa en el intervalo cerrado de a a b, entonces el área debajo de la curva será aproximadamente igual a la suma de f de c sub i veces delta x. Donde estos productos representan el área de los rectángulos. Y observe como para nuestros dos ejemplos usamos el lado izquierdo, y el lado derecho para determinar la altura de los rectángulos. En esta fórmula aquí estamos usando c sub i, donde c sub i puede ser en realidad cualquier valor en cada subintervalo. Entonces podríamos usar el punto medio o cualquier valor de x en el subintervalo para hacer nuestra aproximación. Pero los tres valores de x más comunes para usar sería el punto final izquierdo, el punto final derecho o el punto medio de cada subintervalo. Terminemos con una definición de a que sería realmente el área, no solo una aproximación. Deje f ser continuo y no negativo en el intervalo cerrado de a a b. El área delimitada por la gráfica de f y el eje x, y las líneas verticales x es igual a x es igual a b es igual al límite cuando n se acerca al infinito de la suma de f de c sub i veces delta x desde i es igual a 1 a n. Observe aquí, n es el número de rectángulos, entonces, cuando n se aproxima al infinito, este límite es igual al área real debajo de la curva, y por encima del eje x en el intervalo de a a b. Volviendo a nuestra animación, esto debería tener sentido. Esto nos dice que a medida que el número de rectángulos se aproxima al infinito, esta área se acercará al área bajo la curva. Nuevamente, no importa si usa rectángulos del lado izquierdo o rectángulos del lado derecho, la definición es cierta. De hecho, podemos usar cualquier valor de x en cada subintervalo. Espero que hayas encontrado esto útil.